Buenas noticias para mucha gente Este es mi arsenal de hierbas Bueno, hay un montón que están vacíos hoy Muchos envases vacíos porque El viernes fue el último día que venimos acá Y los viernes viene mucha gente Y los viernes siempre terminamos de Falcao Este, mucha gente, ¿verdad? viene Y terminamos sin muchas hierbas Que utilizamos acá Pero aquí tenemos, ¿verdad? Para mostrarles un poquito Por eso es que nosotros Mucha gente se pregunta, ¿verdad? Porque trabajamos solamente tres días a la semana Lunes, martes y viernes Y es precisamente por eso Porque lunes y martes Trabajamos, ¿verdad? No viene tanta gente Y entonces nos da break para nosotros Miércoles y jueves Poner a deshidratar hierbas, ¿verdad? Para entonces regresar el viernes Y atender la gente Entonces tenemos sábado y domingo O también libre Para también prepararnos Para cosechar y deshidratar hierbas Para lunes y martes otra vez Es por eso que solamente Venimos acá a la finca Tres días a la semana Bueno, pero vamos a empezar por aquí Mira Achicoria Esto está en orden alfabético Es importante Las personas que Que van a deshidratar hierbas Y a empacarlas Estos no son los envases Donde preferiblemente Se deben empacar Se deben guardar Estos están empacados En estos envases Porque yo uso esto Continuamente Muy rápido Muy rápido yo uso esto Y no están mucho tiempo ahí Y es porque ¿Verdad? En estos envases Transparentes Como le da la luz A las hierbas Pues No es bueno que estén aquí Para ustedes guardarlos Mucho tiempo Deben ser en frascos Que sean oscuros Oscuros ¿Verdad? No le esté dando la luz En mi caso Los tengo aquí Así porque Esto es Olvídate Esto es corriendo Todo el tiempo Esas hierbas No están allí Este Dos días Prácticamente Entonces Todo el tiempo Usándola Y Entonces Acá En este lugar No encendemos luces En ningún momento Solamente Lo que Lo que dejamos Entrar es claridad Aquí Solamente aquí Trabajamos de día Así que De noche Aquí no se encienden Luces Ni nada Este Pero mira Vamos a empezar Por aquí A Chicoria Esta es la raíz De Chicori Que yo menciono Mucho ¿Verdad? Para Es muy buena En tesis Esto Para limpiar La vesícula Esto hace Que la vesícula Se vacíe Es buenísima Para las digestiones Pesadas Y eso Uy Como la vesícula Este Se abre ¿Verdad? Abre y expulsa Las bilis Y todo eso Para que Las digestiones Sean más Más fuertes Mejor Mejor Este Trabajada Eso Bueno Para la Esta gente Que tienen Problemas Así De Gastropares Y Digestiones Muy pesadas Agrimonia Agrimonia Esta Esta es la Planta Mejor Para Como Estos Problemas Que necesitamos Plantas Astringentes Como Diarrea ¿Verdad? De De tener Este Descarga De sangre En la Menstruación Abundante Agrimonia Bien Astringente Buena También Para La Psoriasis Donde Queremos Astringir En la La Piel ¿Verdad? Retraer Eso lo que quiere decir Astringente Retrae Retrae Los tejidos Este Bueno Para el dolor De garganta Que cuando Queremos ¿Verdad? Retraer Tejido Ajo Ya usted sabe Este es el mejor Antibiótico Que hay Alcachofa 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 Es de lo mejor Para Para los triglicéridos Bajar los triglicéridos Alfalfa Ya usted sabe Que es La planta clave Para la vitamina K En estos problemas ¿Verdad? Del factor Coagulante Que las personas A veces lo tienen Un poco Bajito La coagulación Alfalfa Alcachofa Es tremendo alimento Amalaki Almla Amalaki Ese es el amalaki Que yo menciono ¿Verdad? De lo mejor Para ese tipo De bacterias Que Que son resistentes Antibióticos Esa Anís Este es el anís De grano Como ya les dije ¿Verdad? Hay muchos envases Vacíos Anís de grano Esto Muy bueno Para masticarla Cuando tenemos hipo Nos quita el hipo Más rápido Que cualquier cosa Anís De grano Arrúgula Arrúgula Ya usted sabe Que eso es Un Nortaliza Pero es Anticancer Para un montón De cáncer Artemisa Artemisa Esa es la planta Muy buena Para regular El ciclo menstrual Y Poner en orden El sistema Reproductivo De la mujer Ashwagandha Ay mi madre ¿Cuánto yo menciono Ashwagandha? Este es el Ginseng Indio El Ginseng De la mujer Ashwagandha Extraordinaria Para Lo que es Regular El sistema Hormonal De la mujer Ashwagandha Para el hombre También Para esos Hombres Que tienen Problemas Con los Espermatozoides Muchacho Este Pero también Es muy bueno Para cuando Tenemos problemas Con Con la tiroides La mujer Que le han sacado La tiroides Que le sacaron La tiroides Pues esto Alimenta Las glándulas Suprarrenales Y ¿Verdad? Hace que la mujer Se sienta mejor Por esa falta De De la De la tiroides Astragalo Astragalo Ay papá Astragalo Es la planta Es una de las plantas Mayores Plantas mayores Esta planta Trabaja a nivel Eh Eh Eh